...en tema de impuestos y demás, a pesar que tiene que haber el tema de la paciencia, por así decirlo, de impuestos, es una entidad estatal, me parece muy temeraria la apertura, deberían abrirse otras cosas que son más importantes y no impuestos, es lo mismo que el banco sacar un comunicado diciendo que van a empezar a cobrar el tema económico.